Ella entró al bar de Don Pedro con su novio al lado Nini, falda negra, escote, presumiendo bronceado ¿Cómo se te ocurre, nena, traer tu novio a cuestas? Mientras que en la barra se organizaban las apuestas Si en ajeno se la levantas, me dijo un culano Y cerramos trato con la mano Había una historia oculta que no sabía el culano Y era que al supuesto novio se le caía la mano Me le acerqué a la mariposa y le propuse un negocio Pasaron 17 segundos y ya era mi socio Le dije que al tipo de la esquina se le caía la mano Mientras que señalaba al fulano Mientras que señalaba al fulano Mientras que señalaba al fulano La noche de tres sorpresas como la que le ocurrió al fulano Volte a ver hacia la barra y mi insonción le rozaba la mano Mientras que yo con el campo abierto me sentí Robert Redford Y aquí no se termina la historia Y aquí no se termina la historia Y aquí no se termina la historia Le solté mis mejores piropos Con respecto a su ropa Mientras mis ademanes de macho no pedían otra copa Le dije el mismo rollo de siempre me estoy enamorando Vente conmigo esta noche y lo discutimos sudando Me dijo te estás equivocando no ando en busca de macho A mi me gustan las mujeres A mi me gustan las mujeres La noche te trae sorpresas como la que me ocurrió por lanzado Te sientes dueño del mundo y te dejan con cara de asustado Mientras mi socio perseguía por el bar al fulano Y aquí no se termina la historia Y aquí no se termina la historia Y aquí no se termina la historia Ella ligó a una vecina y mis socios se fue con un mesero Yo me tomé otro tequila y el fulano llenó su cenicero Juramos no volver a apostar por amores inciertos Y aquí sí se termina la historia Aquí sí se termina la historia Aquí sí se termina la historia La historia